¡Suscríbete al canal! Y es un Twin Stick Shooter, ¿vale? De estilo Enter the Gungeon Bienvenida de nuevo a Puerto Balsa, Capitana Helveti ¿Le estás dando duro a la balsa o no? Estamos reclutando gente nueva y quieren ver Cómo se pilota una balsa, el resto de expertos están ocupados ¿Qué me dices? Vale, espérate un momento, música y estas cosas ¿Dónde lo puedo ver? Aquí La música está guapa, pero relájate Vale, ¿qué más hay? Jugabilidad, Spanish ¿FPS? ¿Para qué? Mostrar tu usuario No sé cuánto Vídeo Difuminar menú No hace falta, ¿no? Ya está Va sola, ¿eh? Monta en la balsa y zarpa, enseñales cómo se pilota La balsa sale en 4 segundos No tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo Gerier Vale, para apuntar... ¿Y qué hago? Ah, estoy construyendo ¿Eso qué es? Pulsa en un punto disponible para construir balsas Vale, ¿y ahora qué? Pulsa para mejorar una balsa o busca un hueco libre en el que construir una super balsa Ah, la puedes reforzar, ¿no? Tienes aquí la energía disponible Pulsa para tener el 3 martillo y el arma O sea, tienes que ir defendiéndote y a la vez ampliando la balsa Eh... Ah, que puedo tirarme al agua y no pasa nada ¿Y si sales del área? Ok Cada uno de los personajes respira de forma distinta Albeti se ahoga en el agua Oye, psicópatas Que psicópatas, ¿no? Trata de atrapar los objetos que fluten con las balsas, a ver ¿Cómo lo hago? ¿Cómo muevo la balsa? Escojo un cachivache Posibilidad de curarte el completo al final de una oleada Posibilidad de disparar clavos cuando una balsa se rompe Las bajas reinician la recuperación de los disparos Esto es muy bueno, ¿eh? A ver... ¡Ey! Me está molando mucho, ¿eh? Viene un cofre ¿Cómo muevo la...? ¿Cómo se supone...? Mierda Ah, no sé qué leí He pillado Balas más grandes, he pillado, creo ¿Pero cómo mueves la balsa, tío? ¿O la balsa va sola por los cofres? Parece que la balsa va sola por los cofres, ¿no? Obtienes un corazón adicional, una bala adicional al disparar, pero menor cadencia de tiro Posibilidad de robar vida Uh, got Jeje, got Esto en cooperativo tiene que ser divertidísimo, ¿eh? Ah, claro Si lo he despejado... Claro, tienes que ampliar la balsa para poder llegar a más... Más distancia, ¿no? Porque no puedo poner ahí Ah, sí que puedo La super balsa cuesta dos Una de madera y otra de acero, ¿no? Vale Uh, esto en cooperativo tiene que ser la leche, chicos Un tiburón ¿Me va a romper la balsa el tiburón? Hay una flecha allá arriba Ah, el cambio del viento Ah, pero marco, ¿eh? Hostia, esto en cooperativo tiene que ser la polla Porque uno construye Uno... ¿Un boss? ¡Eh! ¿Serás perro? Te mueres ¡Vamos! Barco de ofertas Saludos, viajeros ¿Os interesa nuestro plan de suscripción al barco de ofertas? ¡Ja, ja! Os buscaremos después de cada bioma Para que nos podáis comprar cosas Con el dinero que consigáis Menudo plan Igual lo suyo es crear primero Una estructura de madera Y luego irla mejorando, ¿no? Vale, ¿cuánto dinero tengo? 177 ¿Esto qué es? Recuperas un corazón Un animalito de lo más amigable Saldrá de aquí para luchar a tu lado Hostia, qué guapo Balas más grandes Causas más daño a las rocas Obtienes corazón adicional Mayor índice del medidor de... ¿De balsas? ¿Qué podrá traer esta botella? Balas más grandes, ¿no? Balas aún más grandes Interactuar Barco zarpando No, no ¿Qué es esto? Escoge el siguiente bioma Océano Ártico Aguas agitadas El que sea, me da igual Dale para adelante, tira En la leche Aguas agitadas Vale ¿Enemigos? No vienen ¿Qué es eso que viene por ahí? Rocas Viene otra Me lo marco que flipas Y robo vida Y me cubro Rocas Robas un cuartito de vida No más ¿Qué es eso? Posibilidad de que los elementos sean más pequeños Y tengan más salud O menos salud ¿Cómo? Más salud o menos salud ¡Hijo de puta! Es como el tiburón del raft Es un perro Eh, no vienen cofres ya ¿Por qué? ¿Puedo reforzar una ya reforzada? No, no ¿Y ese rayo? ¿Cofrecito? Eh, ¿esto qué es? Posibilidad de colocar automáticamente una balsa al azar cuando otra se rompe ¿Qué tal eso? Está guay, ¿no? Voy bastante roto Trucha gigante Otro boss No me saltes No me saltes encima Oye, ¡fuera de mi barco! Hija de puta ¡Vete a la mierda! Es fácil pero me hace falta más espacio en la balsa Vale Me han dado un logro, eh Consigue 100 bajas ¡Vamos! Este juego es la polla, loco Estoy construyéndola toda mal la balsa pero fatal, eh Otro huevete, tío Más tiempo para respirar Posibilidad de colocar tomate en una balsa cuando otra se rompe Más daño a las rocas Puedo hacer una balsa adicional ¿Cómo una balsa adicional? Ah, igual es uno de estos, ¿no? Hasta 7 Más de los no sé qué Hay que ampliar la balsa un poquito, eh Quiero ver la progresión fuera de la partida, eh A ver qué ganas Algún tipo Mierda Imagino que ganarás algún tipo de De bufo De bufo, no, perdón De moneda, perdón Para comprar cosas fuera de partida Cabrón Hay que hacer la balsa Mierda Hay que hacerla más grande, eh Uh, me están reventando, eh Lo de robar vida Salta muy poco Eh, ahí ha saltado Está guapísimo el juego, eh ¿Qué coño es eso? Ah, que me disparan Tiene por ahí una roca, creo Sí Oye, para ser mi primera run Ni tan mal Qué cabrón, es que cabrón Me rompen, me rompen Dios, me rompen todo, tío Súper no sé qué Súper banco de peces Más cadencia de tiro Obtienes un corazón adicional Más tiempo para respirar Cadencia de tiro Son demasiados Mamá ¿Qué coño es esto? Dispara Hijo Me lo están rompiendo todo, tío ¿Cómo estoy aguantando tanto? Eh, un huevete Y... Una vidita, ¿no? ¿Y esto qué será? Mayor índice del medidor de balsas Uy, ¿tú quién eres? Contratar mercenario Es un compañero Es un colega Ojalá pudiese reparar él Sería increíble Y otro chiquitín ahí Cuídalo Eh, qué guapas Este juego Bien cooperativo Tiene que ser divertidísimo No me rompáis cosas Porfa ¿Qué es esa cosa azul? Salía algo por aquí azul Tío, salía algo azul por ahí arriba, ¿no? Corrientes eléctricas Construye 100 balsas en total Vale, igual deberíamos reforzar, ¿no? Voy a reforzar un poco Cofre bien Las bajas reiniciar recompensación total Balas más grandes Las balas tienen una mayor probabilidad de crítico Dale Venga ya Porque me sale debajo de la balsa Eso es trampa Pez globo gigante Hostias Pero, alejaros Vas a ver, sois bobos Ellos no mueren Son inmortales Han tanqueado como putos machotes Otro colega Gasta mil pavos en una sola partida Vámonos Mar de sangre Nivel 5, ¿eh? Están jodidos, ¿no? Están súper heridos Pero es que se quedarán a melee con el boss Son medio gilipollas Me cuesta ver a los enemigos En este bioma Vale Yo tengo todo súper reforzado Vale, más espacio Hay que pillar compañeros, ¿eh? Es lo mejor Es la clave, tío Mar de sangre Nivel 2 Eh, pedazo de balsa Poco se habla Vale Vale, rocas fuera Me gustaría haber aumentado mi daño De alguna manera Algún objeto que me aumentase el daño ¿Sabes? Me ha andado Posibilidad de que un enemigo sea más lento al inicio Voy a poner esto Cuando una balsa se rompe pongo otra Oye, va a ser mi primera run Me lo estoy marcando una barbaridad Dime que no Super kraken Moveros Tío Ostias Adiós balsa Oye Qué injusto Muere Muere Ay ¿Qué pasa? Ah, oh Me quedé sin compañeros ya ¿Le mataré? Ni de coña, ¿no? Me falta daño Me falta todo Vale Paso a los tentáculos Me ha dado Me ha dado Qué falso Oye, me lo estoy marcando muchísimo Las cosas como son Toma Derrota al super kraken Vencer al kraken Es toda una hazaña Pero a partir de ahora Los enemigos serán más fuertes ¿Te atreves, balsista? Ey ¿Esto no era de nuclear throne? Mayor rango de construcción Construyes más rápido Una bala adicional Disparar Pero menor cadencia de tiro Posibilidad de robar vida Mayor rango de construcción Y construir No sé esto Una bala adicional O sea, disparo doble ¿Es un disparo doble? No lo sé Hace aparecer un cuadro de balsas Al recibir daño Posibilidad de curarte completo Al final de una oleada Bala es más grande Venga, curarme al final de una oleada ¿Y esto? Ya está, ¿no? ¿Y el super cristal este? Zarpando Oye, pero que no te Cielo despejado Level 11 ponía ¿Cómo suma el juego un bucle? Construye 200 balsas En una misma run Ah, disparo doble Ese ya me lo habían dado Pero yo pensé que era un disparo más En plan recarga, ¿sabes? Ah, volvemos a empezar Y los enemigos son más difíciles Ha dicho, ¿no? Eh, los peces estos Estos peces nunca vinieron En la primera ronda No me da tiempo a construir No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo a construir Ni a hacer nada Has desbloqueado Un martillo de balsa ¿Es un nivel nada más? En dos niveles Obtendrás esto 296 bajas 212 balsas Una muerte Creo que ya has enseñado Lo básico Te voy a mostrar Los servicios de puerto balsa Esta es la recepción Habla conmigo Si quieres jugar en línea También puedes venir Si lo que quieres Es competir por la diaria Cambia todos los días Así que un poco de mero Podrás entrar a la clasificación En estas taquillas Puedes cambiar de personaje Armas y accesorios Aquí puedes practicar Con muñecos Y aprender a construir tu balsa En Portobal Seguimos un montón de tiendas Que vendrán accesorios Que podrás adquirir Con las monedas Que encuentres viajando El pescador Coge las botellas que consigas Y las intercambia Por cachivaches Que aparecen en la partida Esa es nuestra máquina De fichar Resta tu experiencia Y recompensa Según el nivel de los personajes Y eso es todo Buena suerte A ver Vamos a hacer un repasito De todo Pistola Skins Martillo Por ejemplo Emoticonos Para cuando juegas en línea ¿No? Ese tiene una escopeta Un roboto Una puta minigun Y beta Un lanzagranadas ¿Cuánto pega? A ver ¡Ah! Se desliza Solo 12 Bueno Pero pega en área ¿No? Ah mira Y las dejas en el suelo Uh No me mola Tío ¿Y este tío ¿Qué hace? A ver Pero este Este es de pegar a Melee ¿No? Puede nadar Cuando llevas un rato en el agua Te vuelves súper rápido Este casi en el agua No puede disparar en el agua Va muy lento ¿Eh? ¿Y el roboto? Le exuda la polla al agua Se sobrecarga el arma Furia ¿Qué es la furia? ¿Cómo mola tío? A ver ¿Qué más hay? Los mercaderes Y eso Igual hay que encontrar NPCs Esta es la práctica ¿Esto qué es? Ah Discord No sé qué Vale Tarjeta de fichar Nivel 1 Vale Es como un pase de batalla ¿No? ¿Y todos los personajes Tienen su pase de batalla? Uh Tengo más martillos De los que puedo gestionar ¿Quieres librarme de uno O dos? Ultramartillo Martillo Martillo de madera Ya pero que hace tío Son skins nada más Puede que sean skins ¿No? Únicamente Saludos balsita Te gustaría llevarte Uno de mis carteres Generados Aleteramente ¿Y tú? Ah Emoticonos ¿Y tú? Cachivache común Cachivache raro Cachivache épico Cachivache maldito Ah Objetos que desbloqueas Para la partida ¿No? Gente Vaya juegazo ¿Eh? Muy 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 chulo Tío Y además es cooperativo Cooperativo tiene que ser una risa Espero que lo hayas disfrutado Déjate un like Si buscas el juego Con mi enlace de Instangaming Igual lo encuentras baratito ¿Eh? Chao